Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Un episodio súper importante porque cada vez más empieza a resonar la palabra rescisión. Por consiguiente, quédense sintonizados a este nuevo episodio del Trader para que vean todo lo que está sucediendo con relación a esta temática. Vamos a caballeros, bienvenidos a un episodio más. Vamos a rápidamente darle la bienvenida a mi querido Oscar. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme otra vez. Tranquilo, todo en orden. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un episodio el cual yo creo que es bien importante desde el punto de vista en el cual, si bien no ha habido grandes cambios en el aspecto de política monetaria o de esos datos económicos, los cuales son clave. Una semana en la cual creo que tiene mucha importancia porque empieza cada vez más a resonar esa dinámica que habíamos comentado, que viene siendo básicamente vamos a empezar poco a poco a quitarle un poco de relevancia. Todavía sigue siendo importante la inflación, sin embargo, recesión va a estar cada vez resonando más, saliendo más en periódicos y eso puede acentuar una dinámica que se retroalimente por sí mismo. Pero quiere ser que este ya está siendo el suceso. Por consiguiente, pues, ¿qué te parece si...? Bueno, de hecho, antes brevemente les comento a la audiencia. En pantalla tienen nuestros nombres de cuenta en Twitter. Obviamente ahí está la invitación a que nos sigan, que nos hagan llegar ahí sus comentarios con relación a los episodios. Siempre son bienvenidos. Encantado. Bueno, hermano, habiendo ya mencionado todo esto, ¿qué te parece si entramos ahora sí ya de fondo a todo lo que corresponde al aspecto fundamental? Vamos, hablemos de eso. Vámonos con Macro Explosivo. En este nuevo episodio del trade-off, yo creo que es ya bien merecido que le demos más formalidad a la cuestión de la palabra recesión. Como tú y yo hemos estado comunicando, extendiendo la perspectiva, es algo que muy probablemente va a empezar cada vez a ser más latente, más renuente en los medios y, bueno, pues las ventas minoristas que se presentaron esta semana han sido un recordatorio. Yo creo al mercado, el cual si bien se había entusiasmado bajo la cuestión de que, ah, bueno, está desacelerándose la cuestión inflacionaria, todo está bien, pues sí, se está desacelerando, pero ¿a dónde vamos? Y yo creo que las ventas minoristas han sido ese recordatorio, ¿no?, de lo que estamos presenciando. Exactamente. Otra cosa también, lo que uno tiene que prestar atención es qué es lo que está haciendo el consumidor, ¿no? El que consume en Estados Unidos va a ser el que lleva a la economía adelante. Entonces, yo creo que el consumidor está un poquito apretado últimamente, ¿no? Y está apretado últimamente, obviamente, porque el crédito y las tasas están más altas, ¿no? El crédito está más difícil, las tasas están más altas. Entonces, sí, y una cosa que está pasando, ¿no?, es que las tasas han subido mucho, pero eso no necesariamente quiere decir que los ahorristas están ganando más. Si eres inversionista en bonos, estás ganando más, pero los que realmente están haciendo dinero con la tasa más alta son los bancos que tienen reservas, ¿no? Entonces, el consumidor está un poco apretado. Yo creo que la recesión es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A ese comentario quiero añadir dos cosas. Utilización del crédito recurrente en su nivel más alto. Recientemente esto se acaba de presenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas utilizando tarjetas de crédito, todo eso, están topándolas, llevándolas. Y aunado a esto está la cuestión de que los niveles de ahorro están en su nivel más bajo también de múltiples años, ¿vale? Esto que nos está indicando que cada vez más están más apretados los consumidores y en algún punto, digo, si puedes continuar consumiendo, bajas los ahorros, ese sería el primer, espero, primero bajas los ahorros, luego pues ya no me alcanzan los ahorros, pues vamos a ponerle el crédito. Pero hasta en cierto punto topas esas dos, esas dos vías, ¿no? De conseguir o de continuar consumiendo. ¿Y qué es lo que sigue? Pues ya no compras. Y donde empiece a presenciarse esa parte, esa extensión de una situación económica menos desfavorable, va a empezar a permearse en otras áreas, que van a ser básicamente estados financieros de compañías, pues menos favorables, que ya para allá va la cosa, ¿eh? No crean que es algo que suena a muy, muy largo plazo. Ya muchas compañías, comparado con lo que se resultó presenciado en años pasados, ya están considerablemente por debajo, ¿no? Por consiguiente, yo creo que, pues, sí. Vamos, continuamos en ese, nos continuamos perfilando para ese caso escenario, ¿no? Y otra cosa que tampoco, tú dijiste en la introducción del programa que estamos hablando menos de la inflación, pero la inflación sigue elevada, ¿no? Los precios siguen caros. O sea, no hay alivio inmediato en el tema inflacionario, ¿no? Puede que baje la inflación, obviamente, si viene una recesión y si es una recesión mediana o fuerte, la inflación va a bajar. Pero, como dijiste, el consumidor está apretado, está gastando sus ahorros, está entrando en crédito, el crédito está más caro, entonces todo eso se puede formar y puede crear una recesión. Yo creo que puede ser una recesión un poquito profunda. Se va armando la bolita de nieve. Una mala decisión sobre si otra se acumula y en algún punto, pues, va a tener que pegarle algo. Inflación. Nomás lo voy a resumir bien sencillito. Europa. Sí. La general está bajando. ¿Qué pasa con la subyacente? Nuevo récord. Ojo. Ahí está el mero, mero problema. Vámonos al siguiente tema. Entramos ahora a las cuestiones de política monetaria. Uno, el cual ha sido bien controversial por sus decisiones, las cuales van totalmente en contra de lo que, bueno, han hecho prácticamente todos los bancos centrales en cuestión de su política monetaria. ¿Qué viene siendo esto? Pues, todos de una u otra manera ajustaron. Obviamente, pues, por un lado incrementando las tasas. En otros casos, pues, reduciendo la compra de activos inicial de manera inicial. Luego ya no comprando. Ahora ya dejando que expiren. Y hasta en cierto punto, algunos que se van a aventurar en venderlos. Mientras que por el otro lado, pues, tenemos al Banco de Japón ahí en su propia islita. Pensando que obviamente tienen cuestiones económicas y demográficas, las cuales, pues, los han llevado a estar donde están. Sin embargo, pues, la especulación era, ya están, ya tienen que salirse. Van a tener que tirar la toalla. En esta penúltima reunión del presidente del Banco de Japón, había expectativas que pudiera deslindarse con lo que vendría siendo el control de la curva. Dice, todavía no, que obviamente previamente amplió el rango. Y creo que esto, a mi gusto, hermano, es simple y sencillamente una bomba. Una papa caliente. En algún punto va a quemar a alguien. Correcto. Y lo importante es que esto no solamente afecta a Japón. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Obviamente, cuando Banco de Japón implementó el control de tasas. Para que la tasa no suba. Ahora la están utilizando para que la tasa, perdón, para que la tasa no baje. Ahora la están utilizando para que la tasa no suba. Pero el primer experimento de Banco de Japón con el control de tasas era para prevenir que la tasa baje demasiado. ¿No? Para que se mantenga en cero. Ahora le han dado la vuelta a la tortilla y están previniendo que la tasa suba. Ahora, ¿por qué eso afecta a la economía global? Porque Japón es un país que tiene muchísima renta fija y son inversionistas en renta fija a nivel global. Entonces, si Banco de Japón quita, ¿no? Quita el techo y deja que la tasa flote por el libre mercado, obviamente la tasa va a subir. Y eso va a atraer mucho fondo japonés de vuelta a Japón, ¿no? Esos fondos japoneses están invertidos en multinacional, ¿no? En el mercado de la bolsa de dólares en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, buscando tasa, ¿no? Lo que le llaman el carry trade, ¿no? Eso se regresa a Japón. Entonces, la decisión de Banco de Japón no es solo afectando la economía japonesa. Eso puede ser una chispa que afecte a la economía global, ¿no? Y la manera que la va a afectar a la economía global, lo que yo tengo, mi teoría, mi tesis, es que sería negativo el impacto porque repatriarían mucho dinero a Japón, ¿no? Traerían dinero a Japón porque obviamente el rendimiento en la tasa de Japón va a ser más atractivo y cuando uno compra algo tiene que vender otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que venderían activos de riesgo a nivel global, ¿no? Entonces es algo que hay que mantener en cuenta, ¿no? Yo creo que, y termino con esto, yo creo que la decisión de Banco de Japón no me sorprendería si se vuelve algo un poco más coordinado a nivel global, ¿no? Ok, bastante interesante. Lo único que voy a añadir es que con relación al programa del control de la curva que básicamente ellos de manera artificial, pues, generar que los bonos se mantengan, el rendimiento de los bonos se mantenga en cierto nivel, el cual pues sea estimulante. Esto previamente servía o era un poco más fácil porque de manera no tenían que intervenir tan activamente porque los mercados le compraban la idea, ¿sí? Y aparte no había un ambiente en el cual pues se tenía que estar batallando en contra de... Sin embargo, ahora ya cada vez más tienen que intervenir ellos y hasta cierto punto, pues, ellos van a decir que ya no es viable. Previamente era viable porque tenía que comprar limitada cantidad de bonos para mantener ese control. Ahora cada vez con unas presiones subyacentes más grandes de que debería de estar el bono a mayor nivel, van a batallar más en ese aspecto. Yo creo que ahí eso puede tronar. Obvio, la inflación en Japón es por encima del 3%, ¿ya? Entonces, obviamente que los bonos van a tener un poquito de... van a sufrir un poquito, obvio. Otra cosa que quiero añadir, las gráficas estuvieron anunciando este tipo de movimiento durante mucho tiempo. Nosotros aquí en este programa hemos estado advirtiendo a la audiencia de comprar yen, ¿no? Vieron lo que ha hecho el yen, que se depreció cuando no hicieron nada, pero nuevamente se ha vuelto a apreciar. Entonces, yo creo que el mercado siente y presiente que van a tener que remover esa política, tener que quitar esa política. Y no es sustentable a largo plazo y en especial cómo está la situación. Vámonos a la última parte, que ya la siguiente semana de cara a los grandes que vendría siendo la FED y el Banco Central Europeo, pues está el Banco de Canadá, el cual, obviamente, pues también otro de los cuales ha estado batallando con las cuestiones inflaciones, que si bien han estado viéndose reducidas, las expectativas están, sin embargo, de que todavía queda un incremento más para el Banco Canadiense. Aquí, ¿cómo lo ves? Ya se aventuran, hacen el último incremento o todavía dejan la puerta abierta. Vamos a estar dependientes a cómo se presentan los datos económicos y en base a eso, pues vamos a poder. En cierta manera, no diciéndoles, no motivando mucho a los inversionistas de que hasta aquí llegamos. ¿Cómo más o menos sientes tú que pudiera estar presentándose la postura del Banco de Canadá? Te lo pongo a nivel del comportamiento de los inversionistas. ¿Qué está pasando en el precio específicamente del dólar canadiense? El dólar canadiense está muy barato. Entonces, el mercado yo creo que ha presentido, hablando de recesiones, que la recesión en Canadá puede ser, puede estar más cerca y puede ser más severa que la de Estados Unidos. Entonces, al respecto del Banco de Canadá, yo creo que sería precavido que el Banco de Canadá le baje un poquito a las tasas, ¿no? O deje de subir tanto las tasas. O sea, obviamente Canadá importa mucha inflación, específicamente Estados Unidos, entienden el problema inflacionario, pero yo creo que la economía canadiense es un poquito más vulnerable en este momento, en esta coyuntura que la economía americana. Yo creo que van a subir tasas, ¿no? Yo creo que el Banco de Canadá va a subir tasas y yo creo que eso los puede empujar un poquito más cerca a tener una recesión. Vale. Aquí lo único que voy a añadir es que a lo mejor pudiera recibir algo de apoyo próximamente en la economía canadiense bajo una reapertura de China, básicamente especulando la cuestión de viene un motor el cual otra vez va a meterle demanda a materias primas. Canadá siendo una economía considerablemente dependiente de las explotaciones de materias primas y de los recursos primarios. Ese pudiera ser un apoyo, sin embargo, pues como tú lo mencionas, tiene complicaciones ahí bastante interesantes. Entonces, con esto estaríamos culminando. Tenía una cosita más. Uno de los elefantes que hemos visto en los últimos cinco o seis años siempre ha sido el mercado de bienes raíces en Canadá, ¿no? Tiene mucho estrés ese mercado, ¿no? Se supone que es un mercado que tiene que reventar en cualquier momento. Viene reventándose diez años. Pero yo creo que está cerca, ¿no? Yo creo que está cerca de tener una pequeña crisis de bienes raíces en Canadá, ¿no? Te dejo con eso. Vale, pues como lo llegamos a ver en el caso estadounidense, puede ser una vena la cual complica todo el sistema de salud, ¿verdad? Y más en especial si hay una muy fuerte exposición de la riqueza de los canadienses al sector de bienes raíces. Habiendo mencionado esto, vámonos a la cuestión técnica. ¿Qué te parece si le damos ahí un breve vistazo a los gráficos, hermano? Venga, vámonos ahora sí a Técnicamente Hablando. Aquí rápidamente voy a arrancar con una grafiquita ahí que me cautivó la atención. Esta va en relación al índice de volatilidad, al índice del miedo, si es que así les gusta escucharlo. El VIX, este, el cual, bueno, pues en cierta manera ha estado, independientemente de los movimientos que se han estado registrando en el mercado accionario, pues bastante mitigado, si pudiera decirse. Más recientemente, ahí ha encontrado algo de apoyo en torno a ese nivel de soporte proporcionado por ese canal ascendente, el cual ha estado tomando lugar desde mediados del 2021. En lo personal, creo yo que pareciera ser que estamos a punto de empezar a registrar un poco más de volatilidad en los mercados. Y bueno, esto yo creo que es un reflejo de lo que pudiera estar sucediendo próximamente. No sé si quieres añadir algo ahí a esta grafiquita del VIX. Concuerdo, me gusta. Estuve viendo la gráfica del VIX ayer y antes de ayer aquí para los clientes y me gusta. Es un instrumento que se puede usar como cobertura, pero más de nada, yo creo que es una señal, ¿no? Yo creo que es una señal que el mercado nos está mandando que la volatilidad está muy barata, eso hace las opciones muy baratas, eso hace las coberturas muy baratas. Entonces, yo creo que no es probable que esto suba, que este índice suba en las próximas semanas, próximos meses. Es muy probable que suba. Como mera referencia, aquí lo que voy a añadir es que el 2022 fue el peor año que vieron las acciones desde la gran crisis financiera. Sin embargo, cuando observamos el VIX, pareciera que fue un buen año, un año bastante tranquilito. Y yo creo que eso en algún punto y regreso un poco a la cuestión que mencionamos en la apertura. Todavía no está el mercado consciente hacia dónde vamos. Están, ah, ya, está desacelerándose. Qué bien, menores tasas. Está desacelerándose en camino a una posible considerable recesión. Y eso es algo que todavía no está en el pensar, en el modus operandum de los inversores. Y yo creo que eso en algún punto va a hacer clic. Yo creo que las ventas minoristas fueron ese primer pinchazo, ¿no? En el que te levanta el sueño y dices, ah, hmm. Bueno, creo que la ando viendo un poquito diferente la cosa. No sé. Sí, sí, concuerdo. Concuerdo completamente con lo que estás diciendo. Hermanos, traes ahí una gráfica bien, bien interesante. Es a mí. Hemos estado hablando del dólar durante semana, ¿no? El dólar no está haciendo mucho. Yo creo que se está consolidando aquí en estos niveles. Obviamente se ha debilitado el dólar considerablemente de los altos que tuvo, ¿no? Y yo creo que aquí está encontrando un nivel. Esta gráfica para mí, en mi teoría, es que abarca muchos temas, ¿no? Muchas temáticas de mercado. Abarca la temática del dólar, abarca la temática de riesgo, abarca la temática también de la reapertura de China. Yo creo que eso es algo que ya está asumido por los mercados. Y obviamente, cuando uno compra dólares, quiere comprar contra una divisa que sea favorable en el rendimiento. Entonces, este tiene un buen diferencial de tasas también, favorable a Estados Unidos, al dólar. Entonces, me gustan estos niveles. Estamos observando mucho el dólar. Nos gustan estos niveles para empezar a acumular más dólares. Porque yo creo que si viene algún tipo de recesión o viene algún tipo de crisis, el refugio principal, específicamente con las tasas como están ahora en Estados Unidos, va a ser el dólar y el rendimiento que tengan las tasas en Estados Unidos. Entonces, nos gusta esta gráfica, nos gustan muchas gráficas del dólar, pero esta abarca muchos temas que nos interesan. A la audiencia, les voy a hacer una mera referencia para que comprendan lo positivo que viene siendo el apostarle con una perspectiva que tiene perfil de movimiento positivo y además tiene a favor el diferencial. Quiero que lo vean como en el caso de las acciones. Es muchísimo más fácil comprar una acción en la cual está en un nivel técnico, tiene buenos prospectos y además tienes un dividendo. Es muchísimo más fácil en cierta manera sopesar en esperar a que lleve o se vaya la operativa a tu favor mientras estás recibiendo algún tipo de remuneración. Quiero que lo vean eso así como en las acciones en el caso del dividendo en el mercado de divisas sería el carry. Si está a tu favor es muchísimo más fácil y en cierta manera tienes un viento a favor que te apoya, ¿no? Obvio, obviamente, obviamente. Vale. Terminamos nuestra cuestión técnica. Ahora sí, ¿qué te parece si metemos algo o le ponemos un poquito más de calor al asunto? Venga, vamos a ponerle. Vámonos a la jugada del día. En relación con lo que presenté anteriormente, el VIX, el cual creo que se nos viene un poquito de volatilidad, me aventuró a presentarles esta gráfica la cual tiene en el otro caso escenario era un canal ascendente. En este caso, ahora en este nuevo escenario es un canal descendente. Este para la renta variable española, el representante ibérico, al IBEX 35. En este caso escenario, ahí como podemos observar en pantalla, ha sido recientemente rechazado en la resistencia de este canal descendente. Ahorita de momento cotizando en torno a los 8,790 puntos. Yo creo que es uno el cual, si es que efectivamente está por intensificarse la versión al riesgo, pues definitivamente todos los diferentes exponentes de la renta variable van a verse afectados de una u otra manera. Y aquí, pues obviamente qué mejor que hacerlo en un punto en el cual puedes vender. Tienes un claro nivel de invalidación que en este caso pues obviamente sería la resistencia y que este tiene la inclinación a tu favor, el factor tiempo. Obviamente que es lo recomendable no vender en un canal ascendente principalmente porque puede continuar respetando esa resistencia y pues va en tu contra el precio. En este caso puede continuar respetando la resistencia, sin embargo debe continuar un poco moviéndose a la baja. Ese es a lo que me gustaría exponerme dentro de las próximas sesiones. Como bien se menciona ahí, pues tiene un claro nivel de invalidación. RATIO de riesgo de recompensa atractivo superior a 2, en el caso del nivel objetivo personalmente considero creo que un movimiento a partir de los mínimos del 2022 un movimiento hacia el retroceso de Fibonacci de 38.20 de los movimientos que tomaron lugar a partir de los mínimos del 2022 sería bastante atractivo por allá de los 8,300 puntos. No sé si quieres añadir ahí algún comentario. Tú anteriormente te aventaste con el DAX, ¿no? El DAX no nos fue muy bien. Estamos cortos otra vez a este nivel. Yo creo que las acciones en Europa obviamente tienen que sufrir, pero ha habido mucha... El precio es el que manda, ¿no? Me gusta la gráfica que estás poniendo aquí. Yo creo que me gusta porque está muy bien definido el nivel de invalidación. Entonces estas son las gráficas que me gustan cuando uno sabe cuánto va a arriesgar para recibir. El otro que pudieran darle un vistazo sería el FTSE, aunque ese pues obviamente un poquito más complicado porque ha sido uno el cual ha encontrado bastante beneficio a toda la dinámica actual económica, pero también está en un muy importante nivel de resistencia. que vendrían siendo sus máximos históricos. Me gusta, me gusta para abajo también el FTSE, las acciones en general, el riesgo general, pero sí, buena gráfica, me gusta. Vale, vámonos con tu oportunidad de trading, con tu jugada, traes ahí a la libra. Correcto, hablando del FTSE, traigo la libra esterlina porque obviamente nos gusta el dólar y nos gusta estos niveles. Te enseñé la gráfica del dólar contra el contra la contra el yuan chino. Muchas de las gráficas del dólar están a niveles de Fibonacci importantes. Entonces, nosotros cuando vemos una gráfica de estas y tratamos como pusiste tú en el IBEX de encontrar un nivel de invalidación. Aquí el nivel de invalidación está muy cerca. entonces hace esta operación muy atractiva porque sabemos que si estamos equivocados vamos a estar equivocados aquí nomás, luego, luego, como dice México. Pero sabemos que si nos va a ir bien en esta gráfica, si nos va a ir bien en esta operación, tiene mucho recorrido hacia la baja, tiene muchísimo recorrido hacia la baja. Esto lo veo como un doble techo, como una gráfica que está formando un doble techo. Voy a empezar a morder un poquito esta galleta a 1.24.20 a ver si me va bien. Si vemos que nos empieza a ir bien, vamos a aumentar. Entonces, primero empezamos muy pequeñitos a 1.24.20 arriesgando los niveles más altos, mordiendo chiquito y si nos va bien incrementamos nuestra posición, la aumentamos, vendemos más. Claro, ahora sí que ingresando de manera parcial y tanteando el agua como me gustaría a mí decir. Tanto los deditos a ver si no hay trampas de la razón. Lo que voy a añadirle a tu perspectiva es que todos nos equivocamos, mis estimados. Lo más importante siempre es, yo creo que es lo más importante en esta carrera de trading, aceptar que te vas a equivocar múltiples veces, pero saber dónde te equivocaste y dónde te puedes reivindicar de manera a largo plazo y esto pues se hace a través de cuando te equivocas pues la tomas y cuando ganas, ganas más. Así de sencillo, no crean que Oscar o yo nunca nos hemos equivocado en nuestras vidas, nos hemos equivocado y con el tiempo que es una cosa que sucede con el tiempo uno empieza a aprender bueno, hay que saber donde si ya me equivoqué y no perder tanto cuando voy a perder y ganar más. Claro, claro, obviamente, muy bien dicho, hay que asumir que vas a perder, siempre se asume que uno va a perder en este tipo de operaciones, pero el truco es perder poco y cuando estás en lo correcto ganar mucho. Así lo es, hermano. Bueno, pues con esto terminamos este episodio del trade-off, como lo comenté, uno en el cual pues está ahí latente cada vez más, ahí está merodeando, merodeando, cada vez más cerca la recesión se nos viene y yo creo que es una de esas cosas que parece que está lejos, pero es cuestión de una nada y luego empiezan a hablar con la narrativa de que recesión empieza a salir cada vez en los medios más convencionales, empieza a permear en el pensar de la gente, empiezan cada vez más a recortar sus gastos, a protegerse más y se acentúa, son esos ciclos que se reforzan por sí mismos. No, la gente está apretada, o sea, la inflación ha afectado mucho al consumidor, el dinero vale menos, entonces es latente, estoy de acuerdo contigo, es latente. Bueno, hermano, te mando un muy fuerte abrazo igual a la audiencia y los esperamos la siguiente semana. Saludo. Saludos. 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 Gracias.